Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo insertar una firma dentro de un archivo PDF. Pero antes de nada, os recuerdo que aquí arriba a la derecha os dejo un video en el que os enseño cómo pasar de PDF a Word en muy pocos pasos, y es súper fácil, súper sencillo y súper útil. Así que nada, no perdemos más tiempo, vamos a toda leche con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo primero que tengo que enseñaros es el archivo PDF que tenemos y una firma que he cogido desde internet, que obviamente no voy a poneros mi firma, por temas de privacidad, es bastante lógico, y lo que vamos a hacer es insertar dentro de esta carta de presentación que tengo preparada, y vamos a ello, lo primero que hacemos es abrir el PDF, y una vez lo tenemos abierto, tenemos que irnos a la opción de rellenar y firmar que nos aparece a la derecha, tras abrir un archivo PDF, nos da la opción de rellenar, firmar, y enviar documento, o de obtener la firma de otros. En este caso, yo voy a enseñaros cómo rellenar y firmar con nuestra firma. Por ello, lo que tenemos que hacer es darle clic a rellenar y firmar. Una vez le hemos dado a clic en rellenar y firmar, lo que tenemos que hacer es irnos hasta abajo del todo donde queremos firmar, en este caso es abajo, pero si queréis firmar arriba, pues os vais arriba, y podéis hacer dos cosas, podéis escribir texto, podéis escribir un texto, poner suscríbete, en este caso no es mi firma, así que la voy a borrar, pero yo lo que voy a hacer es incluir una firma que se ha escaneado, en este caso descargado de internet, pero si es la vuestra, la escaneáis o le sacáis una foto y la pasáis al ordenador para poder pegar la fotografía de la firma aquí directamente, y es muy simple, para eso lo que vamos a hacer es irnos a firmar aquí arriba a la derecha, le damos a añadir una firma y seleccionamos una firma que tenemos en formato imagen en el escritorio, pero como comentaba, podemos elegir una firma en formato texto, podemos poner suscríbete, ¿vale? Y se escribe del estilo que nosotros queramos, hay millones de estilos disponibles, podemos también dibujarla, ¿vale? Como nosotros queramos desde el ordenador o directamente podemos elegir una imagen, ¿vale? Yo voy a seleccionar una imagen, voy a seleccionar una imagen de mi escritorio, que es la que tenía de la firma, y ya estaría, es así de simple, por eso voy a irme al escritorio, voy a darle a firma que no sé quién es Harry, pobre Harry, voy a utilizar su firma para este archivo, le voy a dar a aplicar, y ahora veremos que la firma se puede guardar donde yo quiera, y podemos hacerla así y moverla de sitio, ¿vale? Esto es súper útil y nos va a servir, la podemos hacer más grande, más pequeña, etcétera, ¿vale? Ya estaría el documento firmado, voy a dejar la firma de ahí preparada, ahora nos vamos a archivo, y en archivo lo que vamos a hacer es guardar como, cuando le demos a guardar como, pues ponemos el nombre del archivo, cover letter, y pongo firma le damos a guardar, y ahora vamos a ver el resultado, cómo ha quedado, voy a cerrar, y como podéis observar, tenemos dos PDFs, uno firmado, y otro sin firmar, voy a abrir el de a ver cómo ha quedado, y tachán, aquí está la firma, el documento PDF, ya está firmado, así que nada, espero que te haya servido el tutorial, si es así, dale un súper like, si no, mírate este otro vídeo aquí a la derecha, que te puede servir muchísimo dentro de todos estos archivos de PDF, o suscríbete en el logotipo que te dejo aquí a mi izquierda, espero que te haya servido el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo tutorial, que vaya bien.